¡Qué alegría va a decirte a ti las cosas que ha sentido en el corazón! Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? No puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decirte algo, me pienso robar tus años, se pierdo la don de ti. ¡Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción! No puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió. Mamá, hoy quiero decirte algo, me pienso robar tus años, se pierdo la don de ti. Mamá, hoy quiero decirte algo, mi casa sea tus brazos, por siempre la don de ti. ¡Bravo, aplávenle, aplávenle!